Con la llegada del verano, se viene una pausa en nuestro recorrido del año y se presenta la oportunidad de viajar. Pero, ¿cuáles son las recomendaciones de algunos de los mejores destinos para vacacionar en esta temporada? Aquí te las vamos a decir. Pero hablando de destinos imperdibles, arrancaremos este viaje con un lugar mágico y que presume de tener tesoros por donde lo veas. Ya sea por su historia, cultura, gastronomía, naturaleza y sus vastas, pero muy vastas propuestas para explorar, Michoacán es un lugar que nunca decepciona a quien busca maravillarse. Nosotros ya estamos preparados para el despegue. Quédese con nosotros porque ya estamos por ingresar en Zona Turística. Zona 3 anuncia la salida de su vuelo 91.5 con destino a Zona Turística. Tu guía práctica de viajes, destinos, itinerarios, tarifas, hoteles, tours y consejos para el viajero. Zona Turística. Con la conducción de Carlos Allende. ¡Despegamos! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Con el gusto de siempre de saludarles de nueva cuenta en otro sábado más. Mi nombre es Carlos Allende y le doy la más cordial bienvenida a esta su zona turística. Como le comentaba en el inicio de este programa, en el intro, hoy vamos a tener un programa especial con invitados aquí en cabina. Vamos a hablar de los destinos que están en boga para este verano. ¿Algunas recomendaciones? Si es que a usted todavía no ha hecho planes a dónde ir, aquí le vamos a tener unos tips muy buenos con un experto que nos visita en cabina. Pero vamos a comenzar hablando de un destino que es espectacular. Lo tenemos afortunadamente para nosotros los que vivimos aquí en Guadalajara y en Jalisco en general muy cercano. Es un estado vecino que no deja de maravillarnos y ser una excelente opción para todo aquel que quiera viajar en este verano o en fin de semana porque tiene muchísimos pretextos para estarlos visitando constantemente, como es el estado de Michoacán. Y yo tengo el gusto de tener en estos micrófonos de zona turística y de recibir a la maestra Claudia Chávez, quien es la secretaria de turismo del estado de Michoacán. Maestra, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Felices. Un gusto de estar contigo. Felices, felices de recibir a Michoacán en estos micrófonos. Yo lo tengo que decir, maestra, y no es porque la tengo usted de invitar en los micrófonos, pero para mí es un estado muy, muy especial. Durante muchos años he tenido la oportunidad de estarlos visitando por temas de trabajo frecuentemente y definitivamente es de los destinos que tengo con más cariño, como es el estado de Michoacán, ciudades espectaculares como Morelia, Pascua, Uruguapan. En fin, como decía en un inicio, hay un montón de pretextos para visitar frecuentemente a Michoacán y sobre todo ahora que viene la temporada de verano, que la estamos arrancando justamente y pues para invitar a que la gente que no lo ha visitado o que ya tiene tiempo sin ir a Michoacán, pues que se enamore de nueva cuenta. Así es, Carlos. Fíjate que Michoacán, como tú bien dices, somos estado vecino de Jalisco. Estamos a muy poca distancia, tanto por carretera como en tiempo. De la capital, pues, de Guadalajara hacia la capital Morelia, tenemos aproximadamente tres horas de camino, pero también tenemos destinos muy cercanos, colindantes ya con el estado, con tostado, ¿no? Con Jalisco y Michoacán es un estado muy diverso que ofrece múltiples actividades, múltiples escenarios que son para todos los gustos y todos los intereses. Como bien sabes, tenemos ocho pueblos mágicos en el estado, cinco de ellos están en la zona central, como es Cuiceo, que tiene un ex convento maravilloso, Pátzcuaro, que todos lo conocen, sobre todo en la temporada de Noche de Muertos, que es muy, muy visitado. Tenemos también Tacámbaro, tenemos a Santa Clara del Cobre, tenemos también a dos pueblos mineros, que es Sangangueo y Tlalpujagua, que están en la zona del país de la monarca. Y también tenemos Jiquilpan, que Jiquilpan es un pueblo mágico que está muy cercano también al estado de Jalisco. Entonces, ocho pueblos mágicos. Morelia, que es ciudad patrimonio de la humanidad, que el año pasado celebramos los 25 años del nombramiento. Pero también tenemos mucha naturaleza, como el volcán Paricutín, el lago de Siragüen, tenemos el lago de Pátzcuaro también, el Parque Nacional de Uruapan, que es bellísimo también para poder caminar y recorrer en esta visita a Uruapan, que es un destino muy atractivo, tanto por su cultura como por su artesanía y también su gastronomía, todo esto enmarcado en la meseta Purépecha. Y este momento es en particular precioso visitar Michoacán, que acaban, están las lluvias, bueno, ya está terminando, está el estado verde, verde, verde. Yo estuve, yo acabo de estar hace un par de semanas por allá, por Morelia, y bueno, el recorrido, como ven, se llama esta en carretera, pues es muy fácil por autopistas, se disfruta muchísimo y con unas vistas preciosas, porque hoy el campo está verde, verde, verde. Exactamente, ahorita los paisajes son de verdad de los más bonitos en esta época del año, porque está todo verde precisamente por las lluvias, generalmente llueve por la tarde, pero por la mañana tenemos sol, pueden disfrutar de los balnearios, que tenemos más de 100 en todo el estado, que es un atractivo también para los niños y para todo el segmento familiar. Y estas áreas naturales que tenemos son magníficas para un paseo a caballo, por ejemplo, Sierra Chincua, que es uno de los santuarios de la mariposa monarca, en esta temporada donde no llega todavía la mariposa, pero hay recorridos a caballo por el bosque, donde hay una ciclovía que pueden ustedes recorrer en bicicleta, pueden llegar ahí a acampar y además de comer la cocina tradicional. Entonces, en este momento la naturaleza es espectacular. Y por otro lado, no olvidemos que también somos un destino de sol y playa, porque tenemos más de 200 kilómetros de costa, donde tenemos paradores que quedan muy cerca del estado de Jalisco, en el municipio de Aquila y de Coahuayana, donde también en esta temporada vacacional, pues se llevan a cabo diferentes eventos deportivos como el vólibol playero, fútbol playero, y podemos estar ahí disfrutando de todos estos surfistas internacionales que llegan a nuestras costas para practicar este deporte. Porque hay que decirlo, que las playas de Michoacán son de las mejores a nivel nacional para practicar el surf, justamente. El surf, exactamente. Son de las reconocidas a nivel internacional, y donde hay una gran cantidad de surfistas que vienen de Australia, que vienen de Estados Unidos, y que continuamente están ahí, y que aunque uno no practique ese deporte, pero simplemente verlos, pues ya es un deleite. Definitivamente. Y playas, además, que no encontramos tan saturadas como en otros destinos. No, fíjate que la mayoría de nuestras playas son semivírgenes, y en algunas partes, pues también completamente vírgenes, pero son playas donde podemos encontrar servicios en las ramadas, con toda la gastronomía local de la costa. Tenemos paradores turísticos muy bonitos, muy agradables, y que están ahora sí que enmarcados en el contexto de la naturaleza. No son los grandes desarrollos, pero son para todos aquellos que gustan de estar en playas donde se puede vivir la naturaleza y donde se puede estar en mayor tranquilidad. Y por otro lado, tenemos también la ciudad de Lázaro Cárdenas, que también tiene hoteles ya mucho más grandes y que también se puede disfrutar de la playa. Claro. Ahora hay una campaña que está promoviendo el Estado, que es Escápate este verano a Michoacán. ¿Cómo van las expectativas para esta temporada? Así es, mira, desde principios de junio lanzamos la campaña Escápate este verano a Michoacán. Es una campaña muy colorida, donde estamos haciendo la promoción de los diferentes productos que tenemos en el Estado, como lo es el sol y playa, como es la gastronomía, las artesanías, el patrimonio, la naturaleza, etc. Porque ahora, como bien sabes, pues el segmento de demanda está muy fragmentado y tenemos que llegar a cubrir los intereses de todos los diferentes tipos de visitantes y turistas, desde el que decide viajar solo hasta el que decide viajar con familia. Hay un segmento muy interesante en estos momentos, que es el segmento de abuelos viajando con nietos, que también ya se empieza a anotar en nuestro Estado. El segmento también de parejas también es muy importante y muy interesante. Entonces necesitamos ofrecer todos los productos que tenemos para todos estos diferentes intereses, y sobre todo, muy preparado el sector para recibir a los visitantes y turistas. Claro, porque pretextos sobran en el Estado de Michoacán para recorrer cada uno de sus rincones y como bien dice la maestra, hay un lugar para cualquier segmento de mercado. Ya sé que usted vaya por gastronomía, porque va de luna de miel, porque va en familia, porque quiere disfrutar de playa. Créame que el abanico que tiene Michoacán es enorme. Pero vamos a ir a una pequeña pausa comercial y al regreso vamos a seguir comentando de uno de los temas que nos representan más a los mexicanos justamente por el tema de la gastronomía de México, que Michoacán, hay que decir, lo lleva a mano en esto. Así es. Pero hay un programa muy interesante acerca de las cocineras tradicionales. Pero esto será después de esta pausa. Regresamos aquí en Zona Turística. Y ya estamos de vuelta aquí en Zona Turística, platicando de esta maravilla que tenemos pegadito a Jalisco, que es el estado de Michoacán. Y antes de continuar con esta plática, quiero recordarles nuestras redes sociales para que estén en contacto con nosotros. Recuerde que nos puede contactar vía Facebook. Encuéntrenos como Zona 3 Noticias, el 3 va con número. También en Twitter, arroba Zona 3 Noticias. Mi Twitter personal, arroba Allende MX, para estar en contacto directo. Y también recuerde que puedes seguir esta transmisión vía internet en www.zona3.mx. Así es que continuamos platicando con la maestra Claudia Chávez, Secretaria de Turismo del Estado de Michoacán, acerca de este proyecto que ya tienen tiempo trabajando. Pero hay que recordar que la cocina mexicana es patrimonio inmaterial de la humanidad. Así es. Y cuando México presentó la solicitud de inscripción, el modelo fue la cocina de Michoacán. Así es. Y no por nada, maestra, en estas vacaciones, si algo tenemos que dejar en casa, definitivamente es la dieta y más cuando uno visita Michoacán. Exactamente. Fíjate que en este tema de la gastronomía es muy, muy importante. Primero que nada, como bien dices, el paradigma Michoacán fue quien, pues ahora sí que la cereza del pastel para el nombramiento de la cocina mexicana como patrimonio inmaterial de la humanidad. Porque la cocina ancestral, la cocina que se hereda, la cocina tradicional, está muy arraigada aquí en el Estado de Michoacán. No se ha perdido, sino al contrario, ha ido fortaleciéndose cada vez más porque todas las recetas han ido pasándose de generación en generación e incluso utilizando los mismos productos locales. Incluso si tú te acercas con una cocinera y cuando vamos a eventos fuera, ellas llevan su producto porque es el producto de su propia milpa. Cuando a veces tienen que comprar fuera algún producto en algún supermercado, pues ya como que no les gusta mucho porque dicen que el sabor cambia, ¿no? Claro. Entonces es muy importante el trabajo que están haciendo ellas mismas, las cocineras tradicionales y ahora ya cocineros también tradicionales que ya están por ahí y tenemos un programa que precisamente lleva ese nombre, programa de cocineras tradicionales, donde estamos dando capacitación porque muchas de ellas ya empezaron a abrir sus propios negocios. Es muy importante resaltar que cuando la gente viene, por ejemplo, a la capital, a Morelia, buscando la cocina tradicional, pues espera tener un encuentro o ver algún evento donde la puedan comer, claro, en Morelia de cocineras tradicionales, pero nuestro objetivo es enviarlo a las comunidades donde están las maestras cocineras, donde están las cocineras tradicionales y que la derrama económica pueda quedarse en esa comunidad, que es de lo que se trata también la actividad turística, que genere fuentes de ingreso distintas a las que ellas ya tienen. Y una de ellas es la actividad turística. Sí, porque digo que no nos vendan cuentos, porque en otros países vienen y que nos dicen que en tal lugar se originó la tendencia de farm to the table, como le llaman, de la granja a la mesa, siendo que aquí lo hemos tenido como en el estado de Michoacán. Pero ahí, como bien dicen, de donde están estas cocineras, son productos locales con los que nos preparan los alimentos. Exactamente, porque sus mil pasillas las tienen ahí mismo, atrás de sus casas o en la propia comunidad, porque hay muchas comunidades que la tienen de forma comunal, y ahí es donde ellos se surten de todo el producto para hacer toda su propuesta gastronómica y sus recetas que han sido pasadas de generación en generación. Este año, te comento, Carlos, que este año será el encuentro número 15 de la cocina tradicional en Michoacán, y estamos preparando un gran evento, y ojalá que nos puedan acompañar todos los calicienses a este encuentro, que pronto te daremos la fecha, pero será a principios del mes de diciembre. ¿A principios del mes de diciembre va a ser en Morelia? En Morelia, sí. Perfecto. En Morelia, pero vamos a festejar los 15 años ya de nuestros encuentros de cocineras tradicionales, y estaremos haciendo un gran evento. Y mientras usted se iba a Michoacán, oiga, disfrute de verdad la comida de los chepos, las corundas, y va a la piedra de las carnitas, y va a Pátzcuaro, las enchiladas placeras. No, bueno, es que de verdad que para comer uno se da gusto allá. Exactamente, y en estos encuentros precisamente vienen las cocineras de todas las, de todo el estado, porque cada región tiene diferente gastronomía, así como somos diversos en los recursos turísticos, en gastronomía también, cada región tiene diferentes recetas, con diferentes productos, y es una gastronomía también muy diversa. Así es, para la gente que vaya allá disfrutando y preparándose para comer rico en Michoacán. Maestra, pero también hay dos productos turísticos muy interesantes, como lo son la Ruta Don Vasco y el País de la Monarca. Así es, fíjate, son dos productos turísticos. En primer lugar, el objetivo es el desarrollo regional. En la Ruta Don Vasco tenemos inmersos 15 municipios y 39 comunidades indígenas, en las que podemos encontrar todo tipo de recursos, desde patrimonio, porque tenemos numerosas capillas del siglo XVI, estas capillas que tienen los famosos cielos historiados, es decir, durante la colonización y cuando llegó Don Vasco de Quiroga a Michoacán. En esta nueva manera de organizar a las comunidades, pues también estaba la parte de evangelización. Entonces los indígenas pintaban en los techos fragmentos de la Biblia o de la misma evangelización y la verdad es que son unas obras de arte. Y también tenemos varios exponventos, tenemos naturaleza, pero sobre todo el legado más grande, creo que es el que dejó Don Vasco de Quiroga junto con la cultura pura y fecha, ese trabajo en comunidad y ese trabajo en el que se nota o se sigue persiguiendo el bien común. Entonces podemos encontrar comunidades como Santa Fe de la Laguna, donde tenemos ya cinco hostales con cinco habitaciones cada una, tenemos la cocina tradicional, tenemos los talleres de convivencia, que es aquellos artesanos que abren sus puertas para que los turistas puedan con ellos conocer el proceso de las artesanías. Entonces es una ruta muy, muy interesante que te ofrece todo, pero que además puedes aprender de todo, de la cultura pura y fecha y del trabajo que Don Vasco de Quiroga hizo en Michoacán. Y la segunda es el país de la monarca, donde también es un proyecto de desarrollo regional, también es un producto de desarrollo endógeno, es decir, las mismas comunidades son quienes ofrecen los servicios. Y tenemos, obviamente se centra en los santuarios de la mariposa monarca, pero también tenemos involucrados a 15 municipios. No solo en la temporada de mariposa monarca es posible visitar esta zona, porque tenemos muchos más atractivos como presas, tenemos bosques, tenemos los dos pueblos mágicos mineros, que es Angangueo y Tlalpujagua, donde uno puede ver las antiguas minas en Tlalpujagua, donde en diciembre tenemos la feria más grande de esferas de Navidad que se hacen ahí en Tlalpujagua, son una maravilla también. Entonces tenemos mucho que ofrecer también en este país de la monarca. Y viene Santa Clara del Cobre y si va uno a Paracho. Bueno, Santa Clara del Cobre y Paracho, que tenemos también nuestras ferias este verano. Santa Clara del Cobre inicia el día de mañana, 22 de julio, y termina el 31 de julio. Tenemos piezas de concurso que pueden ser admiradas y también adquiridas. Tendremos eventos deportivos también el fin de semana del 29 en el lago de Siragüen. Y la feria internacional de la guitarra en Paracho, que se realizará el 5 de agosto, del 5 al 13 de agosto, donde además del concurso de guitarra, tenemos también el concurso del juguete tradicional michoacano, que creo que es algo que las familias no deben perderse y sobre todo llevar a los niños y que conozcan el juguete tradicional. No, si no, le digo que Michoacán es realmente reencontrarse con historia, vivir en el México auténtico y pretextos hay durante todo el año para visitar el Estado. Así es, Carlos. ¿Dónde pueden encontrar información, nuestra radio escucha, acerca del Estado, maestra? Mire, toda la información la pueden encontrar en el sitio web www.michoacan.travel www.michoacan.travel Travel, exactamente. Ahí pueden encontrar toda la información. Pueden verla en las computadoras de escritorio, pueden verla en su teléfono celular también. Así que ahí encontrarán toda la información. Y créanme que es una página muy amigable donde pueden encontrar toda la información. Así es. Así es que, pues ahí está la invitación. Viajemos todos por México y empezando por Michoacán. Por Michoacán. Está muy bien. Maestra Clara Chávez, muchísimas gracias por tomar la llamada y aceptar la invitación de hablar de ese maravilloso Estado aquí en zona turística. Así es. Muchas gracias a ti, Carlos. Y los esperamos a todos este verano en Michoacán. Ahí está la invitación. Y a usted le invito a que no se despegue. Vamos a ir a un corte comercial, pero regresando ya está aquí nuestro invitado especial. A la vuelta se lo voy a presentar para platicar acerca de los mejores destinos para vacacionar este verano. Así es que continúe aquí con nosotros en Zona Turística. Quédate de a seis con Zona 3. Sigue nuestras redes sociales como Zona 3 Noticias. Zona 3. Seis años al aire en el 91.5 FM. Y ya estamos de regreso aquí en Zona Turística. Muchísimas gracias a usted que nos sigue acompañando. Provecho si están comiendo o a los que ya comieron, que no nos invitaron. De todas maneras, aquí en la estación, como no aceptamos la comida y hace hambre. Hablamos ya del tema de las cocineras tradicionales, que de verdad en Michoacán es una chulada vieja. De verdad, no haga dieta, dele vuelo a la hilacha, prepare el colmillo porque se come bastante bien. Pero como le decía al inicio de este programa, hoy tengo un invitado muy especial aquí en cabina que tengo el gusto de recibir. Ya nos ha acompañado alguna vez Álvaro Méndez, nos acompaña de Prego Viajes. Álvarito, ¿cómo estás? Muy bien, entusiasmado con la invitación. Oigan, los más entusiasmados estamos nosotros porque vamos a hablar de lo que es las mejores recomendaciones de destinos para este verano. Si usted todavía no ha planeado sus vacaciones, todavía está un poquito indeciso en a dónde ir, pues tenemos aquí una lista de muy buenas opciones, tanto nacionales como internacionales. ¿Nos arrancamos, Álvaro? Por supuesto. A ver, en el término nacional, porque justamente empezamos con Michoacán, vamos a seguirnos en territorio nacional, ¿no? Que es la apuesta de hoy, viajar por México. ¿Cuáles son los destinos que hoy están más...? No me gusta utilizar la palabra de trendy, pero como que sí pueden ser recomendaciones muy especiales para los radioescuchas y para viajar en este verano. Por supuesto. Mira, y precisamente Michoacán es algo de lo que yo quería platicarte. Toda esta zona lacustre de Páscuaro, de Zinzunzan, o Siragüen también. Es precioso, es una belleza. Cercano, muy, muy bonito. Puedes ir en cualquier plan. Yo sé que a muchos ya se nos vino el tiempo encima, otros están preocupados quizá por el presupuesto, otros más miran que, híjole, se van a divertir los niños o van a estar con cara de aburridos. Entonces, no, la verdad que Michoacán lo tiene todo y para todas las edades. Y algo bien importante es apostar por lo nuestro, entrar en contacto con nuestras tradiciones y Michoacán lo tiene todo en esta zona de Páscuaro. Porque aparte de las ventajas que tiene Michoacán, que ahorita comentabas, Álvaro, es de que da para todos los presupuestos, porque no es un destino que te digas solamente, que le tengas que gastar mucho. Puedes encontrar hospedaje, como nos mencionaba hace un rato la maestra, hostales, muy pequeñitos, pero muy limpios, son excelentes para toda la familia, pero también puedes encontrar hoteles de gran turismo. Es exactamente la ventaja de los que ofrece Michoacán. Y ahorita que mencionabas todo lo que hay en Janicio, en Páscuaro, es belleza, porque encuentras desde pueblos mágicos, coloniales, sitios arqueológicos, para visitar Itzunzunzan, las yácatas, que también es una maravilla. Y mucha gente no lo sabe, quizá, pero el año pasado se inauguró en lo que es el lago de Janicio, una de las tirolesas más grandes de todo México. Ustedes la prueba de practicar ahí justamente, es una tirolesa que tiene una longitud de 1.2 kilómetros y va desde la isla de Janicio a la isla de Tecuena. Entonces, vuelas literal sobre el lago, lo que es una experiencia para los que les gusta la aventura y la naturaleza, pues ahí está también una muy buena opción para este verano. Mira, a mí me ocupa mucho y me entusiasma mucho platicar de nuestro México y que viajemos con los niños, porque finalmente le tenemos miedo a que aquel chiquillo, con cara de enojado, nos va a reclamar. ¿Y yo qué voy a hacer aquí? Oye, pues si no sueltas el teléfono, si no sueltas la tableta, no te vas a divertir. Pero aún así, yo invito a los papás a que se traigan a los niños y el niño, oye, tómale una foto a esto. Estás en el país de la monarca, gente viene de muy lejos y los extranjeros no se equivocan al apostar su presupuesto. Si vienen de Europa, vienen porque la verdad es un patrimonio de la humanidad. Entonces, tómale foto al lago, tómale foto al templo, a la capilla, a estos frescos que pintaron en las bóvedas. Entonces el niño termina por hacer un reportaje que se está grabando, sus tradiciones y le está gustando. Entonces hay que jugar un poquito con lo que les gusta a los niños, a los preadolescentes y con lo que debemos de verdad imbuirles de orgullo mexicano. Claro, y Michoacán, hay que ser un estado representativo. Claro, y hay aplicaciones y hay mil cosas que les van a divertir. Y el código QR y mira, visita esta página y mira, haz mil cosas con la tecnología y con destinos tan hermosos como lo es Michoacán, Morelia, etcétera. Aparte de Michoacán, ¿qué otros destinos reclamas tú para este verano? Yo recomiendo muchísimo San Miguel de Allende. Es uno de nuestros destinos top en México. Obvio, fuera de playas. Yo entiendo que los resorts son muy atractivos, el todo incluido. Se trata de repente también salir de lo tradicional. Sí, claro, por supuesto. Verano, huida de playa, es muy válido también. Es muy válido. Hablaremos de algunos, pero San Miguel de Allende, que aparte lo comentamos en el programa pasado, la semana pasado fue un reconocido por la revista Travel and the Lichol como el mejor destino a nivel mundial para visitar. Y lo tenemos tan cerca nosotros aquí a Guadalajara. Dos horas en auto. Exactamente. Y tienes unas posadas preciosas al pie de la plaza, en los portales. Tienes unos hoteles boutique hermosísimos, hoteles de cadena. No sé si se puede mencionar. Sí, adelante, adelante. Como el Rosewood está precioso. Que también fue un hotel galardonado, por cierto, en esa misma entrega de premios. No, San Miguel está reconocido mundialmente por su gastronomía, por ejemplo, por las bebidas, los barman que están ahí en los hoteles o en los barecitos. Es gente muy reconocida porque son bohemios, porque vinieron de Italia, vinieron de España y se quedan aquí porque, así como los pintores y escultores, encuentran un refugio de arte, de una vibra que tiene esa ciudad, una energía y un ambiente creativo que no lo tiene otro lugar. Entonces, si ya tienen hijos mayores, por ejemplo, de 17, 18 años, les van a encantar el barecito, el cafecito en la plaza, el antro en la noche. Como es un lugar muy céntrico en nuestro país, puedes encontrarte gente de la ciudad de Monterrey, de San Luis, de la ciudad de México, de Querétaro. Entonces, es un lugar de encuentro de chavos. También no tiene que ser aburrido. Para hacer el triángulo, a lo mejor se puede combinar con un Guanajuato y con un mismo León. Sí, 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 no, León. Guanajuato está precioso, siempre ha sido. Pero bueno, si tienes hijos pequeños, llévalos a la ruta de la libertad, ¿no? La ruta de los caudillos, de los independientes. También aprovechen este verano también para aprender un poquito y hacer un recorrido, no solamente de playa de ocio, sino también aprender algo también de nuestra historia. Guanajuato se presta muchísimo. Por supuesto, estás viviendo la historia, pero estás en un resort padrísimo, un hotel con habitación, perdón, con una piscina, con un jacuzzi en tu habitación, con una terraza hermosa. En este tiempo llueve mucho, pero en lugar de poner cara de aburrido de que está lloviendo, sal y empápate a la plaza con los globeros, con la gente que vende dulce mexicano. Sal y échate un tequila en el portal. Es increíble, es otra onda y tienes que vivirlo. Ahí sí, entonces ponemos en nuestra lista está Michoacán una opción, ponemos a Guanajuato. ¿Qué otras opciones? Bueno, San Luis Potosí, la ciudad es hermosa, pero claro que siempre va a ser mucho más atrayente. Este turismo de aventura, el descenso de ríos, el rapel, la tirolesa, bajar las otras las golondrinas. Hay muchísima aventura y son muchas actividades en familia, en equipo, en conjunto. Entonces descender en balsa, por ejemplo, tú vas súper cuidado, no tengas miedo. Si tú tienes la rima, si ya tienes el dolor de espalda, no te preocupes. Hay tours para todas las edades, para todas las personas y vas a ir súper cuidado con guías. Te van a ir platicando todo. No corres ningún riesgo, ni tú, ni tus hijos pequeños o adolescentes. Y hay mil cosas como en el mejor destino de aventura del mundo. Porque bien, como lo comentas, hay mucha gente que cuando va a San Luis Potosí quiere ir a la zona de la Huasteca y dice no, yo no me puedo subir los rápidos, por ejemplo, porque no va a ser los golpes, me afecta en rodillas, espalda o algo. Pero como bien dicen, recorridos de acuerdo a la edad o si es alguien que se sube por primera vez o alguien que quiere una 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 vivir la adrenalina, como una aventura un poquito ya más avanzada, también hay para todo. Claro, no. Y lo padre es los viajes son para convivir y qué padre subirte a una balsa con otras 10 personas y hacer equipo con ellas. Sales, por supuesto que encantado de la adrenalina de haber descendido el río, pero todo el mundo tiene una responsabilidad. Todos van en la balsa, todo el mundo tiene que remar, todo el mundo tiene que frenar, todo el mundo tiene que sujetarse. Y en términos de presupuesto, más o menos para una familia, cuánto tú calculas en alguno de estos destinos? Este puede estar rondar el obvio y de todas las categorías. Habrá gente que llega, por ejemplo, y se queda en un hostal o en una pequeña posada o en un hotel muy bonito, no? Entonces, porque hay hoteles muy bonitos, entonces yo creo que unos siete, ocho mil pesos para un buen paquete de entrada. Está bastante bien. Habrá gente que diga oye, no, pero yo quiero el súper hotel. Bueno, pues entonces ya piensa en 13, 14 mil pesos por persona. Pero a partir de siete, ocho mil pesos no es un presupuesto. No, no, no. México es hermoso y gracias a Dios tenemos tantos recursos y también desarrollados que, por ejemplo, nuestro siguiente tema serían las playas de México. Entonces tú puedes decidir un resort extranjero que vale, no sé, 25 mil pesos. Ir a Cancún o a Playa del Carmen por persona por cuatro o cinco días. O puedes escoger el mismo paquete por siete, ocho mil pesos. Lo que te decía de la Huasteca. Además de Playa del Carmen, Cancún, qué destinos de Playa? Los Cabos, los Cabos siempre fue muy querido, pero ha tenido un desarrollo impresionante. Hay unos resorts enormes, todo incluido. No es para que vayas de flojo a echarte ahí, es para que vayas y convivas, que la señora descanse, por el amor de Dios. No va a mover un dedo, no tiene que cocinar. Los niños están súper cuidados en el Kids Club, tienen mil actividades. Entonces las mamás, las madres de la familia van a estar súper chiqueadas. Entonces cada pesito que le metas a tu paquete en Los Cabos o en Puerto Vallarta o en Playa del Carmen, que ya mencionamos, es centavo que a ella les va a gustar y que tú tienes la tranquilidad de que los chiquillos están grito y grito, brinco y brinco. Y cuidados por pedagogas o niñas que tienen esta preparación que las van a llevar a la playa mejor que tú, más cuidadas que tú lo harías. Los van a entretener todo el santo día. Así se desentiende un poquito más de esa responsabilidad. Y fíjate, ahorita que mencionan los de Los Cabos, aparte que ahí hay muy buena conectividad desde aquí de Guadalajara, se han abierto más vuelos hacia ese destino. También Los Cabos quizá pueda representar un destino un poquito de más, no gasto, inversión, porque en las vacaciones se invierte. Pero también no muy lejos de ahí hay otro destino que se está poniendo mucho en boa, como es La Paz, que está creciendo en el tema turístico. Sí, la playa Balandra, un patrimonio. Es una belleza. Si bien los reflectores se los lleva a Los Cabos como un destino turístico por excelencia en Baja California Sur, y tiene Los Cabos, que es muy económico. Y Loreto, Loreto también está bonito. Uno así está ahí en el desierto. Sí, sí, sí. Pero vamos a ir a una breve pausa comercial y vamos a continuar platicando con Álvaro Méndez, que nos visita de Prego Viajes, para las recomendaciones ahora también de destinos internacionales. Si usted quiere viajar un poquito más allá, ahorita al regreso de este corte comercial, le vamos a platicar. Así que no se despegue. Continuamos aquí en Zona Turística. Zona 3. Acceso total a la información. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba zona 3 noticias. Seis años al aire en el 91.5 FM. Y ya estamos de regreso después de la pausa comercial aquí en Zona Turística. Y seguimos conversando con Álvaro Méndez, que nos visita de Prego Viajes. Se lo conoce una de las agencias de viajes más reconocidas en esta ciudad. Hay que decirlo, ¿por qué no, Alvarito? Y platicamos de los destinos nacionales, de algunas de las recomendaciones para este verano. Pero también hay destinos internacionales que hoy levantan la mano y que dicen aquí estoy. Y que también son muy recomendables para el viajero mexicano. Por supuesto. Mira, antes del corte platicábamos que en un viaje tú inviertes. Realmente no gastas. Porque el viajar es en lo único en que inviertes tu dinero que te hace más rico. Exacto. Donde no estás perdiendo un centavo. Frase sabia, ¿no? Pues mira. ¿Qué te deja? ¿Para toda la vida oye? Para toda la vida te cambia de opinión, te hace más sabio, te hace más feliz, te hace más incluyente. Te invita a vivir las costumbres de otras personas. En Oriente, en Medio Oriente, tienen las costumbres diferentísimas a las nuestras. Y no quiere decir que estén ellos mal y nosotros bien. Por el contrario, ¿por qué no hacer algo? Un poquito tomar de la sabiduría de Oriente, de la medicina de Oriente, un poquito la gastronomía de Francia. Y hasta aquí, viajar en los mismos pueblos te abre muchísimo la mente. Por supuesto. ¿Cuáles son los principales destinos internacionales hoy para viajar? Yo creo que levanta la mano Canadá. Yo sé que todo mundo conocemos, todo mundo escuchamos, todo mundo nos han platicado de alguien que se fue. Se puso muy de moda hasta hace unos 7, 8 años que los chavos muy jovencitos salían de la prepa, se iban a trabajar y a estudiar. Y les abrían los brazos maravillosamente. A ciudades hermosísimas, verdaderas joyas como Quebec, como Montreal, o como Vancouver, mucho más moderna, Toronto, mucho más incluyente. Pero después se vino el asunto de la visa y ahora que tenemos esta facilidad de que ya estamos queridos otra vez, pues vámonos a donde nos quieren, no a donde nos abren los brazos, no a donde nos están poniendo trabas y muros, etcétera. Entonces, Canadá levanta la mano. Yo creo que el año de Canadá claramente está subiendo sus destinos, toda la cantidad de visitantes mexicanos que estamos recibiendo en Canadá. Y mira qué hay para todo. Hay ciudades de verdad increíbles como Vancouver, que tienen un respeto por la naturaleza. Tú llegas a esa ciudad y aunque es muy grande, está perfectamente integrada al bosque, el parque Stanley, que tiene muelle, que tiene ruta para hacer jogging, para correr, para... La que está proyectada para ser la ciudad más verde del mundo en el año 2020. Para que se estén una idea. Y el tamaño de ciudad, aparte. Pues habrá que tomar polos para Guadalajara, ¿no? Con estos pechos verdes, estas paredes verdes, las hortalizas en tu huerto en casa. De verdad que podemos aprender muchísimo de una ciudad como Vancouver. Entonces, realmente Canadá, yo les sugiero que volteen a ver este destino que si no está trendy, pues nos está abriendo las puertas para que viajemos. Y cada día con mayor conectividad. Justamente las semanas acaba de inaugurar un nuevo vuelo desde la Ciudad de México hacia Quebec, si mal no estoy, o Montreal. Montreal, con Interjet, que ya también las mismas líneas aéreas ya están construyendo mucho más puentes entre México y Canadá, por lo que tú dices, ¿no? Por esta demanda y por el deseo de Canadá, como país también, de recibir cada vez más turistas mexicanos. ¿Un costo aproximado de un vuelo a Canadá? Solo el vuelo. Porque yo recomendaría el paquete, ¿no? Y el paquete más o menos. El paquete yo pienso que unos 5 o 6 días, a partir de unos mil dólares, que serán 17 mil, 18 mil pesos para una semana en Canadá. Obvio, ¿para qué destino? Porque viene el vuelo. Puede ser al oeste, que es Vancouver o Calgary o Whistler. Y Victoria, que es precioso. Ese es un muy buen paquete. Para el este, donde está Montreal, Quebec y Toronto, muy pegaditos, podríamos pensar también en unos 11 mil pesos por una semana. Ok. Haciendo ya, perdón, perdón, perdón. No, 11 mil, 18 mil pesos. 18 mil pesos. Por una semana. Que te incluye todo, las visitas con tu guía, con los desayunos, etc. Lo único que no incluye es el souvenir que le vas a traer a la tía abuela. Sí, ya el shopping ya va por cuenta propia, ¿no? ¿Qué otros destinos? Yo creo que Europa, con este euro que está quizá a la para, un poquito más arriba del dólar, pues vamos apostando por destinos donde realmente tú llegas como mexicano a lugares como Alemania y te tratan divinamente. Llegas a Suecia, Noruega, Finlandia, todos estos lugares que ahorita en el verano, estamos hablando para el verano, realmente somos muy queridos porque nos ubican y quieren saber de ti, de tu país, quieren saber de tu música, quieren saber tu gastronomía. Entonces habrá que apostar por lugares donde realmente nos quieren como Italia, como Francia, como España. Claro que habrá sus problemas como en todos lados. Yo siempre que viajo le digo y comparo mucho el mexicano. Somos súper buenos anfitriones. Somos muy buenos para tratar al viajero en hoteles, en restaurantes, en todos lados. Entonces yo sí, Europa quizá no sea lo más económico, unos 18 mil pesos, pero perdón. Es solamente lo aéreo más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. No, bueno, un poquito menos. Nosotros tenemos tarifas de 700 dólares continuamente. Visítanos en el Facebook para que te enteres de... Que también está muy, es muy novedoso, está ganando mucha demanda en Europa, hacer los recorridos de cruceros fluviales. Sí, correcto. También es una muy buena recomendación para los países. Tomar el RIN, por ejemplo, que es muy, muy largo. Tomar el Danubio, que es muy, muy largo. Tomar las barcazas en Holanda, por los Países Bajos. Y son maneras diferentes. Si ya fuiste a Europa un par de veces en grupo y piensas que no hay más que ver, pues caray, hay el Camino de Santiago, todos estos recorridos por los santuarios marianos. Está también toda esta actividad artística. Bueno, incluso hay paquetes para ir a los festivales de música electrónica. Quizá no. Y ese también es otro tema, ¿no? Porque ahora en verano festivales hay por todos lados. Marcha, dicen ellos. Exactamente. En Ibiza, en Barcelona, en Marbella. Todo está lleno de festivales porque están súper contentos con el calorcito. Te recuerdo que también hace un frío de los mil demonios. Pero aparte, ahorita por el verano es muy buena época para visitar. Sí. Y otro de los tíos en Europa que están ganando muchísimo turismo del mexicano que lo está eligiendo la República Checa. Recientemente he visto mucha información acerca de visitar Monrovia, que es un área de la República Checa que te puede presentar muchísimos castillos, palacios enlistados como patrimonio de la humanidad por la UNESCO, balnearios, gastronomía. Entonces es un destino que está atrayendo muchísima gente que de repente uno se queda más con los destinos tradicionales, más occidentales, por decirlo. Pero Europa del Este cada vez se está convirtiendo muchísimo más en un motivo para los viajeros mexicanos de visitar aquel continente. Ya no se diga Rusia, que bueno, el año que entra va a ser la locura también por el tema del mundial. Esperando primero estar ahí, ¿no? Que estamos casi casi amarrados, pero ya estamos. Sí, no, 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 no nos vayan a sacar ahí con alguna otra sorpresa. Además de Europa, ¿qué otro destino recomiendas? Mira, yo sé que se oye muchas cosas en las noticias. Es de Medio Oriente, pero habrá que darle la oportunidad a Turquía. Turquía está muy desarrollado para el tema turismo. Es realmente impresionante. Es espectacular esta mezcla de culturas, este nudo donde pasaban de Persia a Europa. Entonces hay cosas loquísimas, basílicas cristianas que ahora son mezquitas, museos, la comida exquisita, el baile, la música, muy diferente a lo nuestro. E incluso hay paquetes que combinan Turquía con Dubái o Turquía, Dubái, India. Turquía, Emiratos Árabes. Es un viaje más largo de unos 15 días, pero el precio vale cada centavo. Y que ahorita que lo comentas, hay mucha gente que tiene la idea de que visitar un país como Dubái, por ejemplo, puede ser demasiado caro por lo que es. Es un destino de lujo, pero que también el mismo país está en búsqueda de atraer turismo, porque incluso ellos proyectan que a ciertos, no sé, 5, 6, 7 años o algo así, su estabonanza que viven, aparte del petróleo, se va a empezar cada vez a agotar más. Entonces, por eso la apuesta acerca del turismo y que hoy en día las tarifas, tanto aéreas como el hospedaje dentro del país, no es tan caro como uno quisiera, como uno pensaría más bien. Este es un buen momento a lo mejor para visitar esos países. Y las facilidades de pago con meses sin intereses con tu tarjeta de crédito. Tu banco quiere, obviamente, ayudarte con 6 meses, 9 meses, 12 meses. Y entonces tú puedes hacer la compra y diferirla directamente con tu banco. O cuando vienes con nosotros, nosotros te decimos qué paquetes. Por ejemplo, nuestra siguiente recomendación serían los cruceros al Caribe. El Caribe en verano es hermoso. Ah, quizá en septiembre hay que sacarle un poquito la vuelta a la lluvia. Es genial, pero fuera de eso. Los huracanes, etcétera, etcétera. Sí, pero fuera de septiembre. Pero este es un buen momento para ver. Julio, agosto es maravilloso. Septiembre no te lo recomiendo, pero de regreso en octubre es... ¿Algún circuito, un recorrido en particular, algún crucero en particular que tú recomiendas? A mí me gusta volar a San Juan de Puerto Rico y salir de allí para no pasar por Miami. Quizá ahorita yo estoy disentido, etcétera, pero vámonos a San Juan mejor. Y hay maneras de llegar, por ejemplo, con Copa Airlines, muy cómoda. Si no te interesa ir a ningún punto que necesites... La información puntual cada hora. Canal Continental de Noticias.